Si alguien llega a ser aprendido transportando licor durante el tiempo que rige el toque de queda y ley seca, será sancionado, advirtió el secretario de Gobierno de Montería, Gabriel Moreno Guerrero, al precisar que está prohibido el expendio de todo tipo de bebidas y embriagantes, incluso si son compradas por plataformas electrónicas o domicilio. El jefe de la cartera de gobierno del municipio dijo que los fines de semana en estos momentos críticos no deben ser como oportunidad para reuniones sociales, parrandas o fiestas. Aquí le pedimos un poco también a la conciencia colectiva, hemos recibido denuncias de que hoy están buscando la manera alternativa de poder hacer ese transporte de licor a domicilio y créanme que con policía estamos haciendo las investigaciones y con inteligencia para dar con esas empresas que uno ya sabe que Montería se están dedicando a incumplir la medida, pero hoy se tiene claro que no se puede ni expender ni consumir licor en sitio público y que por supuesto el transporte de este también está prohibido. Quien viole estas disposiciones sanitarias puede ser multado y también trasladado por la autoridad al Centro Transitorio de Protección de Personas, dijo el secretario de Gobierno de Montería. La medida de ley seca es complementaria al toque de queda extendido en el que se encuentra Montería, el cual finaliza este lunes 3 de agosto a las 5 de la mañana.